A todos los estudiantes del curso de milagro, vamos a estar estudiando ejercicio número 4 y como siempre le digo, leanlo y entonces después que lo lean, pues lo escuchan el video porque yo solamente lo voy a estar explicando para que se entienda por qué el ejercicio. Entonces el propósito de este ejercicio es hacernos conscientes de nuestros pensamientos, de que esos pensamientos como son del ego no significan nada. Eso es empezar a deshacer la importancia que le damos a nuestros propios pensamientos y reconocer que nuestra mente está llena de ideas basadas en ilusiones, miedo y creencias falsas. Este ejercicio nos ayuda a cuestionar la validez de nuestros pensamientos. La mente cuando está alineada con el ego tiende a generar pensamientos basados en la separación, en el juicio, en el miedo, proyectamos tal como lo hemos aprendido con el ego. Y estos pensamientos, aunque parezcan reales o aunque nos parezcan importantes, son todos ilusiones porque son fabricados por el ego. Pero están basados en percepciones falsas de nuestras experiencias vividas en el mundo, lo que vemos, lo que es aceptado en una sociedad, etc. Una vez entendido esto, también nos ayuda a crear espacio para que vengan otros pensamientos más importantes que vienen del espíritu. Siempre existe la posibilidad de una percepción diferente, cada vez más alineada a la verdad. Y eso es lo que lo que pretende el ejercicio, que deje espacio para que puedas ver esos pensamientos genuinos. Los significados pueden trascenderse y pueden perfeccionarse cuando le permitimos al espíritu que nos asista. Entonces, una percepción que proviene del Espíritu Santo está basada en el amor y la unidad. Ya todas las demás percepciones que son negativas nos van a dar conflicto. Y por lo menos no nos dan paz, no nos dan paz. Entonces, hacemos este ejercicio poco a poco y suavemente el espíritu nos ayuda a romper con el apego de los pensamientos del ego. Entonces, este ejercicio me ayuda a soltar ese apego, a romper con ese pensamiento del ego, a repetir que mis pensamientos no significan nada. Estoy desarmando el poder del ego. Me estoy preparando para aceptar que hay otra forma de pensar que es más verdadera. Entonces, hay una similitud entre este ejercicio y las cosas de la meditación. Nosotros hacemos meditaciones, nos enfocamos en la respiración y después observamos los pensamientos y los empujamos. Observamos los pensamientos y los empujamos. Para dejar la mente en blanco, para dar espacio entonces a otros pensamientos, a los que vienen después, los pensamientos que vienen después del espíritu y reflexionar en ellos y recibir revelaciones y cosas así. Pues es lo mismo, lo que de una forma más consciente que nosotros lo, es decir, ejercitamos este ejercicio como confrontando al ego. Estamos confrontando al ego, le estamos diciendo, lo estamos desarmando, le estamos diciendo, eso que tú dices no significa nada. Eso no significa nada. Entonces, eventualmente, este ejercicio nos va a permitir reemplazar esos pensamientos por los pensamientos del espíritu. Eso es algo muy parecido a lo de la meditación. Entonces, este ejercicio es solo darte cuenta que ningún pensamiento actual que todavía tiene significado. Su objetivo en ambas prácticas es liberar la mente del ruido cotidiano y de las ilusiones del ego. ¿Ok? Permitir el acceso a una conciencia más profunda. Así que el enfoque es similar. Pero en el sentido de observar y despegarse de los pensamientos sin otorgarle significado ni control sobre nuestro estado mental. Cada vez que te hagas consciente de quedarte atrapado, eso es lo mismo que pasa con la meditación. No te quedes atrapado en ningún pensamiento, empúgelo. Entonces, cada vez que te hagas consciente de estar atrapado en un pensamiento que no es significado espiritual, este pensamiento no significa nada. Porque por eso yo digo, hay que tener cuidado porque a veces ya cuando uno está en el camino de la búsqueda espiritual, pues entonces puede que vengan pensamientos que son del espíritu. Y entonces si ese pensamiento que viene del espíritu es un pensamiento de amor que te da paz, que te da cierto gozo, no puedes decir, esto no tiene significado, no significa nada. ¿Ok? Entonces uno lo puede hacer cuando uno tiene el ego en control de toda nuestra vida. Entonces eso no significa nada, es el ejercicio, esto no significa nada. ¿Ok? Y que ya el espíritu te está revelando a tu vida, aunque tú hagas este ejercicio del principio, como lo estoy haciendo yo para poder hacer estos videos, pues hay que tener en cuenta que hay pensamientos que vienen del espíritu. Y que a eso no le vamos a decir, esto no significa nada. ¿Ok? Entonces, entonces, los pensamientos del espíritu versus los pensamientos del ego se van alternando en este caso. ¿Ok? Y a medida que también, cuando uno empieza desde el principio, desde cero, llega a un punto en que ya esos pensamientos pueden ir alternándose. Y hay que aprender a identificar cuáles son los del ego, cuáles son los pensamientos. Imagínate que me pase un pensamiento del espíritu, que yo le diga un pensamiento que es de amor, que es de buenas cosas como la paciencia, la ternura, la comprensión, y que yo le diga que esto no significa nada, ¿no? No puedo decir eso. Entonces, el pensamiento es milagroso y debo canalizarlo correctamente. Entonces, ¿cómo diferencio los pensamientos del ego que no son reales con los pensamientos del espíritu que tienen un significado profundo? Bueno, los pensamientos del ego utilizan el miedo, la separación, el juicio, el pretender, el qué dirán, el juzgar, pues entonces tienes que diferenciarlo. ¿Ok? Porque todo esto significa que estás atrapado en la ilusión. Pero el ego funciona con los opuestos negativos. Entonces, vamos a entender cómo son los opuestos negativos. ¿Ok? Entonces, estando mirando el opuesto positivo, te estás dirigiendo, te estás dejando dirigir por el espíritu. Los pensamientos del ego generan conflicto, ansiedad, preocupación, porque son negativos, son repetitivos y reactivos. Los pensamientos del espíritu están basados en el amor, la unidad y la paz. Promueven el perdón, la sanación. Están alineados del propósito de la expiación. El cambio de percepción desde el ego a una percepción del espíritu. Traen paz y claridad a nuestras vidas. Para evitar la confusión, entonces, nota cómo te sientes interiormente al pasar el pensamiento. Te trae paz. Entonces, proviene de una fuente más elevada, una fuente superior. No diga entonces que no significa nada. Simplemente empújelo y deja que venga, no te quedes atrapado en ninguno, ni en los buenos ni en los malos. Porque el ejercicio es que los dejes pasar todos. Pero ten cuidado de decir, esto no significa nada. No creo, yo por lo menos no sé, no le voy a decir a un pensamiento que viene de mi espíritu, decir, esto no significa nada. Se lo digo a los que yo sé que pertenecen al ego. Ok, entonces en este ejercicio me hago consciente de la diferencia, lo asimilo y dejo que se vaya naturalmente para seguir con el ejercicio. Entonces los espero en el ejercicio número 5.